¿Cómo te está yendo actualmente? Actualmente ya he retirado del tenis a nivel profesional, estoy manejando la Academia de Menores aquí en el Centro Promotor de Tenis, en Miraflores, y bueno, una buena experiencia y tratando de inculcar toda la experiencia que he tenido a los niños. ¿Cuál fue el último torneo que disfrutaste en el torneo profesional? El último torneo fue los Panamericanos de Guadalajara en México en octubre y bueno, mi resultado fue octavo de final y esa fue mi última participación. Ya que no disputas torneos profesionales, ¿cómo te vas en tu Academia? Bueno, ya no disputo torneos profesionales, pero bueno, ya no compito a nivel profesional, pero ahorita justo hay unos torneos profesionales futuros que voy a jugar la semana que viene en el lawn tenis para agarrar un poquito de juego, porque es extraño también jugar, competir más que todo y aprovechando que estoy realizando torneos profesionales que viene muy bien al tenis en general, voy a aprovechar de jugar, ¿no? No estoy de las mejores condiciones, pero la idea es pasarla bien, ¿no? Y bueno, aquí en la Academia muy bien, preparando a los chicos, nos está yendo bastante bien, bastantes niños están aquí, el sitio es privilegiado, acá en Miraflores, mucha gente puede disfrutar de jugar al tenis, acá en el Centro Promotor de Tenis, como el nombre lo dice, Centro Promotor de Promover el Tenis acá en la zona, ¿no? ¿Qué opinión tienes de los jóvenes que están triunfando en el extranjero? ¿Como quiénes? Como Jorge Panta. Jorge Panta, bueno, está también Daniel Santos, que son juveniles todavía y bueno, están haciéndolo bastante bien, están jugando los torneos más grandes a nivel juvenil y bueno, creo que tenemos que seguir trabajando por el tenis en general, hay muy poca cantidad de talento, ¿no? Son contaditos con la mano y creo que para destacar más adelante o llegar a metas más grandes que uno quiere siempre, tratar de alcanzar nuevos horizontes, creo que necesitamos masificar más la práctica del tenis, tener más infraestructura, tener más canchas y poder así tener más jugadores compitiendo a nivel profesional, ¿no? Ya como un jugador que das antes, ¿qué es más difícil de manejar en el aspecto físico o mental dentro del tenis? ¿Cuál? ¿Una de esas tres causa cuál es la más difícil o...? ¿Cuál es la más difícil de manejar? Bueno, los tres son complementos, ¿no? Los tres son necesarios, la parte física es importante, si en el físico no puedes llegar a un buen nivel, ¿no? La parte de tenis, tenística, de técnica, creo que también es importante porque si no te estancaría a nivel de largo plazo, porque con una no muy buena técnica creo que el nivel no lo puedes explotar al máximo. La parte mental cumple un valor también importante, o sea, está dividido en esos tres aspectos que son totalmente importantísimos y van conectados todos, ¿no? La parte mental, este, ser, este, competitivo, ser, este, tener buena actitud, buena, buena predisposición, de tener tus metas claras de qué es lo que quieres hacer en la vida. Cuando uno empieza y a nivel profesional, a nivel más, más, más competitivo, bueno, los puntos importantes tienes que manejarlo mejor, ¿no? manejar bien las situaciones, o sea, va las tres cosas, este, juntas, ¿no? No se puede separar y, bueno, creo que todo es muy importante, es en conjunto, ¿no? Claro. ¿Cómo ves el tenis estos últimos años? El tenis estos últimos años, bueno, en la época que yo jugaba, que ha sido hace poco, bueno, me retiré el año pasado, ha sido una muy buena época, hemos llegado a un grupo mundial que nunca antes habíamos llegado, este, hay más jugadores profesionales, cuando yo empecé a jugar no había casi jugadores profesionales, pero yo empecé a jugar tenis, obviamente, por mi padre que es profesor de tenis, y ahí me inicié, en la federación y en otros lados, donde mi papá daba clases, pero también, este, fue muy importante la influencia de tener jugadores destacados, ¿no? En esa época estaba Jaime Ísaga, Pablo Arraya, Alejandro Arambudú, que eran los referentes del tenis en ese momento, cuando yo era muy joven, y poco a poco, este, creció más el, las ganas, la ilusión de querer jugar al tenis, ¿no? Si no hay figuras, realmente no, no, los chicos no tendrán a quien ver o a quien reflejarse, ¿no? Entonces, este, con lo que tenemos se ha hecho bastante, tanto Orna como mi persona y el equipo de la Copa MS hemos hecho bastante, y creo que ahí ya ha habido, este, una pequeña, una ilusión, con una mayor cantidad de niños jugando al tenis, ¿no? Que viene bien, o sea, seguramente habrán niños, hay más cantidad de niños, que eso es bueno, que hace 10 años, hay muchos más niños jugando al tenis, ¿no? Este, creo que todos los sitios con cancha de tenis se ha aumentado, hay más sitios con cancha de tenis, la gente también, o sea, los sitios están ocupados, no hay cancha de tenis que no esté desocupada, entonces, este, ha crecido el tenis, ¿no? En general, pero creo que debemos seguir creciendo mucho más rápido, ¿no? Ya a nivel europeo, dentro de los top 10, ¿cuál es el jugador que más te gusta? Los top 10, me gusta, es diferente, ¿no? Está, bueno, el lado, los dos opuestos, ¿no? Rafael Nadal y Roger Federer, me gustan los dos, ¿no? Cada uno con sus cosas más particulares, ¿no? Federer, que tiene un talento impresionante, y la disciplina y la parte mental que lo maneja muy bien, la física también, que mucha gente no lo ve, no lo ve tanto, pero físicamente es un atleta también, se mueve muy rápido, es bastante ágil, ligero, ¿no? Y juega con bastante estilo, con muy buena técnica, ¿no? Por el otro lado está Rafael Nadal, que resalta más la disciplina, el coraje, la fuerza de voluntad, el trabajo, este, el trabajo duro que él hace de correr todos los puntos, de llegar hasta el último punto para ganar el partido, ¿no? ¿Qué opinas del actual campeón Rafael Nadal, este final que se disputó del Roland Garros? Bueno, que en la cancha de arcilla es imbatible, ¿no? Él lo está demostrando, y ahí en la cancha de arcilla pasa más el tema físico, entonces él es el mejor en moverse en la cancha, ¿no? Se mueve muy bien, este, la parte mental y física la ha manejado muy bien, y creo que es un gran jugador, ¿no? O sea, es... Ya varias veces la ha ganado a Novak Djokovic. Sí, como te digo, en arcilla creo que tiene siete títulos, o sea, nadie ha ganado siete títulos en arcilla, es totalmente dominante en esa superficie, ¿no? Su juego está bien adaptado para esa superficie. Bueno, una última pregunta sería, ¿qué mensaje le das a los chicos de Dizil? Están estudiando periodismo deportivo. Bueno, el mensaje sería de que obviamente el deporte te... Como deportista yo les digo que para lograr algo tienen que tener bastante dedicación, ¿no? Dedicarse bastante al periodismo, al estudio, tanto disciplina, responsabilidad, eso te impulga el deporte, ¿no? Entonces les recomiendo eso, les aconsejo eso, de ser responsable, ¿no? A cualquier empleador le gustaría que sus trabajadores sean puntuales, sean responsables, trabajen bien y sean buenos y estudiosos y todo, ¿no? Entonces eso les asegura bastante el éxito, ¿no? Que cumplan con todas esas metas y en el ámbito deportivo, que lo manejen con bastante criterio todo, ¿no? Que se empapen muy bien en la disciplina, ¿no? Porque obviamente tenemos más periodistas de fútbol, ¿no? No tenemos periodistas... Que eso es lo que alimenta más de repente al periodista, ¿no? No tenemos periodistas tanto de tenis o de atletismo o de badminton, ¿no? O sea, como que sería bueno que indaguen un poco más de todas las disciplinas y puedan comentar más con un mejor criterio de la disciplina, ¿no? O sea, dando algo más objetivo, ¿no? Y claro, para que la gente pueda entender, porque ustedes la verdad son el medio que transporta el deporte y hacen noticias para la gente para que lo vean, ¿no? Y tienen gran importancia, ¿no? Entonces sería bueno que se empapen bien de la disciplina y no estén comentando, digamos, como en otros casos del deporte, tanto en atletismo, estas cosas no tan específicas, ¿no? El deporte está más o menos, el deporte está bien, ¿no? Y ser más concreto y objetivo en esa disciplina y saber más conocimiento de la disciplina que le quieren dedicar, ¿no? Muy bien, Iván. Gracias por la entrevista.